¿Mensajes para vos? Decí quién es para vos, somos una banda acá. ¿Para Gabriela? Ella le habla a Gabriela. No importa, no importa. Yo voy a tomar nota. Está todo registrado. Bueno, hablamos del estrés. ¿Están estresados? ¿Hay alguien acá en el canal que se siente estresado? No todavía. Que se siente mal, que se siente tensionado. Ah, el director. Habló el director. Bueno, vamos a hablar de cómo aliviar el estrés. Está con nosotros aplausos, por favor, el señor Marcelo Fuentes. ¡Aplausos! Que él siempre nos enseña a respirar, a relajarnos. Pero realmente, antes que nada, gracias por estar acá. Bueno, gracias, Ana, por la invitación. Vemos gente haciendo yoga, estirándose y demás. Así, ¿cómo aliviamos el estrés? Y nos tendrías que dar algunos tips. Entonces, para el común de la gente que está del otro lado, para nosotros, que a veces estamos estresados también, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar hay que saber lo que es el estrés. Generalmente al estrés lo asocian a tensión nerviosa. Y en realidad el estrés es una serie de cambios que se produce dentro de un organismo, ya sea por estímulos que sean internos o externos. Esos estímulos también pueden ser emocionales o psicoemocionales. Entonces, cada vez que sucede algo de eso, nuestro organismo reacciona y se pone en situación, con los cambios fisiológicos necesarios, para reaccionar ante esos estímulos. Esos estímulos son automáticos. Generalmente, ante un estímulo, nuestro cerebro reacciona, envía neuronas que preparan al cuerpo para el estrés, que normalmente está asociado a la lucha o a la huida. Entonces, nuestro organismo eleva la frecuencia cardíaca, eleva la frecuencia respiratoria, nos ponemos en hipervigilancia o hiperreacción y estamos preparados para eso, para huir o para luchar. Eso es el fin principal del estrés. Ese es el estrés ante una situación muy importante, un estímulo muy importante. Hay que tener en cuenta que el estrés en su estado natural nos permite a nosotros despertarnos, estar activos para poder hacer nuestras actividades. Tiene su costado positivo, digamos. El estrés en su estado natural nos permite a nosotros, luego del descanso, activarnos para hacer todas nuestras funciones. Cuando ese estrés empieza a ser sobreestrés, o algunos conocen como distrés, entonces ahí se vuelve perjudicial. Lo que hace nuestro cuerpo, en realidad el sistema nervioso central, lo que hace es, siempre va a buscar equilibrar, equilibrar esa homeostasis natural que tiene para poder lograr un bienestar. ¿Qué sucede? Cuando el estrés se vuelve muy alto, vamos a poner una situación estresante a lo que nosotros llamamos tensiones nerviosas del momento. Entonces, nuestro cerebro reconoce el peligro y nos prepara para esa lucha u huida. Entonces, las hormonas del estrés, que es el cortisol, la adrenalina, nos preparan para eso. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no podemos controlar eso. Si lo que podemos hacer es, a través de diferentes formas, es canalizar todo eso que nuestro cuerpo prepara para la acción o para la huida y con técnicas simples y naturales poder reducirlo o armonizarlo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Con la respiración? La respiración es fundamental. Ante un caso de estrés rápido, porque tenemos un estrés que son el estrés del momento y el estrés que es crónico. Para el estrés crónico necesitamos hacer otras acciones. Pero para el estrés de que es del momento, hay un hack que es muy, muy, muy bueno, que es la respiración. La respiración es parte de ese sistema nervioso central que no controlamos. Pero cuando nosotros aplicamos la conciencia, la respiración, podemos incidir en ese sistema nervioso central. ¿Y cómo sería esa respiración, Marcelo? Bien. Una respiración rápida para canalizar un estrés del momento es inhalar profundamente y exhalar suavemente por la boca. Pero esto tenemos que hacerlo 24 veces. ¿Por qué 24? Porque es el tiempo que me va a permitir a mí que mi sistema nervioso se armonice, se vaya relajando y mi cuerpo se empiece a oxigenar y empiece a calmar todo. Sentados, parados, como sea. Me paro, respiro, una respiración bien profunda y exhalo suavemente, que puede ser por la boca inicialmente y luego por la nariz. 24 veces, chicos. 24 veces. Termina el programa y nos quedamos todos acá respirando. No, no, normalmente no llegan a las 24 veces que ya se calma. Que ya bajaste. Sí, pero 5 veces, 5 veces, ahora 5 veces y van a ver que nos lleva un minuto, menos de un minuto y van a ver la diferencia. Inhalación bien profunda, abrir bien la caja toráxica. Cuando llego a la máxima comienzo a soplar suavecito por la boca y así voy contando hasta 24 veces. El que llega a 24 veces sin relajarse, tiene que seguir un poco más, dependiendo del nivel de estrés. Pero es raro, digamos, la mayoría de la gente se relaja. Antes de las 24 respiraciones va a lograr una relajación, eso seguro. Mirá que bueno. ¿Y para dormir también sirve eso cuando no podemos conciliar el sueño, por ejemplo? Para dormir, sí, mejor todavía. Una respiración bien consciente. Los antiguos decían contar las ovejitas. Contar las ovejitas nos concentraba y nos llevaba a un descanso. Con la respiración podemos hacer lo mismo. Boca arriba, inhalando profundo y exhalando lentamente. Al principio por la boca, una vez que yo ya voy a ir sintiendo que me voy relajando, la respiración se va a empezar a volver cada vez más larga y lo voy a empezar a hacer por la nariz. Inhale y exhala, entonces. Inhalación bien profunda y exhalo bien lento. Eso, si hago las 24 respiraciones seguidas, o me duermo o me relajo. Mirá que bueno. Bueno, y ahí lo que vemos en imágenes tiene que ver con una clase más de yoga, de estiramiento. Esto de aportar, de estirar el cuerpo, de estirar los brazos, también contribuye mucho, ¿no? El movimiento, sí. A que la gente pueda bajar sus niveles de estrés. Otra de las formas para reducir rápidamente el estrés es la actividad física. Las prácticas como yoga, tai chi o las prácticas que son de una línea relajante siempre van a ayudar en el tiempo. Si nosotros queremos trabajar con el estrés rápidamente, necesitamos hacer, ocuparnos de la respiración en primer lugar y luego, si todavía estoy con la adrenalina, con el cortisol alto, salir a hacer una actividad rápida, una vuelta a manzana, caminando fuerte, un trote o la actividad física que pueda hacer en el momento, que necesita ser intensa, para poder canalizar todo eso que me generó mi cerebro ante ese estrés que reconoció como un eventual peligro. Entonces nos puso en posición de huida o ataque. Bueno, si la gente quiere escuchar más sobre cómo aliviar el estrés, dónde te encuentran, nos querés dejar un Instagram, si hay dudas. Imagino que ha servido mucho esta clase que hemos tenido breve con Marcelo, la respiración 24 veces, para dormir, para relajarse y la actividad física. ¿Cómo te encontramos? En Instagram como de Marcelo Fuentes. De Marcelo Fuentes. Muy bien, ha pasado Marcelo nuevamente por aquí, por ahora al litoral, enseñándonos un poco cómo aliviar el estrés en estos tiempos tan difíciles, donde hay mucha gente que también lo padece. Muchas gracias por estar acá, Marcelo. Muchas gracias, Sara, por la invitación. Hacemos una pausa breve.